Poder disfrutar esta noche con la familia y amigos la cena de Nochebuena ya es suficiente para darle gracias a Dios por estar vivos y llegar al final de este año 2020 que estuvo pasado por una verdadera crisis mundial en todos los sentidos. Hola, te saludo, te amo Mael. Deseo feliz Navidad. Escuchar las voces de los niños que esperan sus regalos es poder afirmar que Dios ha sido bueno con nosotros y que para ellos vendrá un futuro mejor. Que el amor sea el ingrediente principal de esta Navidad y el año que comienza. ¡Feliz Navidad! Les deseo a María Ángel Sucedo Salazar. Que esta Navidad se enciendan nuestras pequeñas luces y podamos decir de verdad ¡Feliz Navidad! 2020 no ha sido un año fácil. Una pandemia llamada coronavirus cambió el sentido de la vida y la interacción social. Pero jamás acabó con nuestras esperanzas. Hola, yo soy Valeria y yo Valentina. Y les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los televidentes de RTA Noticias. Una nueva prenda ya hace parte de nuestra vestimenta y el alcohol pasó de los estantes de las tiendas y droguerías a sitios especiales en nuestros bolsos, vehículos y viviendas. ¡Navidad! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Mi nombre es María Ángel de Tabozo y eres mi hermano Martín. Y hoy les queremos desear una feliz Navidad a todos los niños. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Hoy el equipo periodístico de RTA Noticias, los editores, los camarógrafos, la directora administrativa y el director de noticias, queremos darles las gracias por acompañarnos durante este año 2020, que terminó convirtiéndose en un referente mundial para la reinvención empresarial y personal. Hola mis amigos, por parte de nuestra comunidad de RTA Kids, la respuesta infantil, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas sus familias, los invitamos a que se queden en casa y ya saben, amor, paz y buen día. Para todos ustedes, una feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha salud y bendiciones. ¡Feliz Nochevuela!